¿El presidente de los Estados Unidos, entonces, es de alguna manera corresponsable de la presencia que se vive en el sindicato? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Por haber realizado un contrato para realizar la televisión? Por haber llevado a cabo ese operativo. ¿Concibimos un sistema de presencia para la televisión de Estados Unidos? No, nada más que ellos vayan internalizando de que no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al gobierno de México. O sea, no puede haber una relación de cooperación cuando se toman medidas unilaterales. No puede aceptarse eso. Una última pregunta, una última pregunta. No, eso no me atrevería. Lo que sí puedo decirle es que hubo un arreglo y debido a ese arreglo, que todavía no conocemos, en qué consistió, en qué condiciones se dio el arreglo, nos produjo a nosotros, en Sinaloa, la confrontación que se está dando. que espero, porque estamos actuando, que pronto se regrese a la normalidad.